¡Vamos a ver cómo voy de batería! Un 20 y algo por ciento... 22... Bueno, pues no vamos a grabar mucha cosa. Vamos a grabar vídeos así, pero no vamos a grabar bajada. Bueno, ya veremos lo que dé. ¡Venga! Pregunta del millón. ¿Qué es mejor? ¿Biplato? ¿Triplato o monoplato? La respuesta del millón depende. Depende. Bueno, vamos con la respuesta sencilla. Yo he tenido las tres cosas. He tenido triplato, he tenido biplato, he tenido monoplato y he vuelto a biplato. ¿Vale? No porque el monoplato vaya mal, sino porque tiene algunas desventajas o algunos problemillas que cada uno tiene que ver si le gustan o no le gustan. ¿Vale? Vamos allá. A ver. ¿Cuánto me queda la batería? Bueno. Este es un biplato. Tenemos un 28 y un 38. ¿Vale? A ver, por el peso de los platos no os preocupéis. Por el peso de los platos no os preocupéis porque el peso de un plato KCNC, por ejemplo, de aluminio 7075, como aquí se ve, esto pesa 60 gramos o algo así. Es decir, esto no pesa una mierda. ¿Vale? El otro es un XT también de aluminio de 28 gramos. Eso tampoco pesa nada. No os preocupéis por el peso de los platos en sí. De que digáis que aquí llevo uno, o sea, llevo un monoplato, solo llevo uno o llevo dos, ¿sabes? O sea, por el peso de los monoplatos o de los biplatos no os preocupéis. Por el peso del propio plato en sí, o sea, eso no tenéis ni que tenerlo en cuenta. Porque os va a variar de llevar dos a llevar uno, 50 gramos en la bici. 50 gramos. Mira, para 50 gramos si los queréis ahorrar, ahorraros el regulador este. Yo, por ejemplo, le anulé el regulador remoto. ¿Vale? Aquí ya iría el cable, ¿veis? El cable y tal. ¿Vale? Pues yo eso se lo anulé. Y ya te ahorras 60 gramos. Porque lo que es el mando remoto, que luego lo pones aquí en el manillar, empieza a 60 gramos. Entonces, si queréis ahorrar 60 gramos en algo que no vale absolutamente para nada, anular el mando remoto. El mando remoto es el bloqueo de la suspensión de adelante. Eso es la tontería más grande del mundo para el que haga montaña. Lógicamente, si tú solo haces asfalto y un día te metes en montaña, pues siempre lo llevas bloqueado y ya está. ¿Vale? Pero si no, o sea, de verdad, para nada. Y de hecho, si encontráis una bici que lleva un amortiguador bueno y no lleva mando remoto y lo podéis regular aquí en la palomilla, eso que os ahorráis de 50-60 gramos del cable y del mando remoto y ya está. Y cuando lo queréis lo bloqueáis y ya está. A la práctica, a la práctica, la amortiguadora este de adelante va siempre libre. Siempre libre. ¿Por qué? Porque tú bajas por asfalto y te encuentras los badenes que aquí tenemos y va a 50-60 gramos y te encuentras un badén y lo pillas sin amortiguación de adelante y podrías pegarte la hostia. Podrías pegar un impacto fuerte en el manillar, tú mismo, tal. Entonces, la conclusión, yo después de ya unos cuantos años, yo le quito el mando remoto porque yo quiero que siempre tenga amortiguación. Siempre. Porque nunca sabes lo que te vas a encontrar y muchas veces no te va a dar tiempo, no te vas a acordar. Gente que empieza, además, no se va a acordar y va a bajar muchas veces con el mando bloqueado. Y luego, cuando subes, aquí, por ejemplo, no hay piedras. Pero, mira, voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que a ti te atrancas. Imagínate que, por ejemplo, aquí, en vez de seguir, yo qué sé, estás atrancado porque no lo has hecho bien y has tenido que cruzar para acá. Como vayas con el bloqueado, con el bloqueado no va a ser lo mismo que si tú llevas una subida y llevas el mando del amortiguador desbloqueado que baja la suspensión, que sirve. ¿Vale? ¿Qué sirve? Porque cuando te comas una piedra o te comas un badén inesperado en una subida, se lo va a comer. Se lo va a comer y vas a poder pasar. En cambio, como lleves la amortiguación bloqueada, pues sí que oscilará un pelín menos la bici. Pero cuando te cojas una piedra, te la vas a comer directamente el impacto y te va a frenar más en la subida. ¿Me entiendes? Entonces, de verdad, o sea, eso es una tontería. Tontería absoluta. O sea, quitarle el cable, quitarle el mando remoto porque no vale para nada. Yo siempre lo llevo libre. Así siempre, siempre tengo cualquier imprevisto la bici amortiguada. Y ya está. ¿Vale? Vamos con lo del biplato y tal. Cuando tú coges un biplato y lo pasas a monoplato, lo que tienes que hacer es subirle la mazorca de atrás. O el casete. Casete o mazorca. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tú estás ahorrando en quitarte este desviador, este es un XTR. Lo que tú estás ahorrando del poco peso que pesa esto que es un XTR, que pesa poquísimo. ¿Vale? Que es de lo más alto de Shimano. Cuando tú quitas esta pieza, este hierro, esto, y este mandito de aquí, en este caso, eso te ahorras un poco de peso, sí. Pero, ¿os habéis parado a pensar en que aquí tú traías un... Cuando tú ibas con triplato o biplato, tú aquí llevabas un 36 a lo mejor. Esto es un 40. A lo mejor llevabas un 36. ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Cuando tú pasas a monoplato, señor, hay que meterle huevos. Hay que meterle vatios ahí. Para mover el monoplato. ¿Por qué? Porque no puedes meter un monoplato en un pequeño. Si pones un 30, te quedas sin velocidad. Mete un 30, un 28 de monoplato. Aquí te quedas sin velocidad. Que es lo que yo tengo ahí. Un 28 en el pequeño. Pero no es pequeño, pero en el grande tengo un 38. Ahí tiro. Ahí puedo embalarme, ¿vale? Entonces pasa eso. Tú dices, hostia, haces la cuenta de la vieja. Me quito monoplato, me quito el desviador delantero, me quito el mando. Hostia, ahí me ahorro, me quito un plato, me ahorro. Uy, un montón de peso. Pero no caes en que cuando tú le metas el cassette, no es lo mismo un cassette que pesa 300 gramos. Por ahí anda un cassette normal de 34, 36, pesa unos 300 gramos, incluso un poco menos si es bueno. 300 gramos. Y cuando tú le metes aquí un cassette grande, aquí te vas a 500, 600 gramos. De no ser que te gastes un huevazo de dinero, 200, 300 euros, y entonces sí que consigues que pese 300 y pico gramos. Pero te vas a tener que meter 300 euros y cada vez que vayas a cambiarlo vas a sufrir. Cada vez que digas, hostia, dos cambios de cadena o tres, voy a cambiar el cassette trasero. Y digas, joder, 300 euros de cassette, ¿sabes? Precisamente porque es ligerito, ¿vale? Entonces, es eso, que la gente tenga en cuenta eso. Que los 250 gramos que tú vas a quitar entre tal, tal, la pieza y tal, te los vas a meter aquí, ¿vale? En el cassette. Entonces, vas a bajar 100 gramos. Tú cuentas que pasar de monoplato a... O sea, de biplato o triplato a monoplato, vas a bajar 100 gramos, 200 gramos la bici, máximo. Porque lo que vas a ganar quitando esto, el desviador, lo vas a perder subiendo aquí el cassette, ¿vale? Aparte, luego, el cambio este, vas a necesitar un cambio con pata más larga para que pueda jugar con más abanico de diferencia. Entre el piñón pequeño que es un 11 o un 10, lo que tengáis, y un 50, un 52. Entonces, de aquí al 50, vas a necesitar un cambio que pesa más. Un cambio para más cassette, es más grande, tiene más pata larga y también pesa más. No es lo mismo un X0, este que pesa 200 y pico gramos, que uno de los otros que te va a 300 y pico gramos. ¿Entendéis? Entonces, vas a meter 100 gramos más, solo de cambio, del aparatito de cambio, 100 gramitos más. Entonces, ya te digo, va a ganar 100 gramos. 100 gramos va a bajar de peso. No vale la pena si es por peso. Ahora, si tú lo quieres por simplicidad, sí que digo, una persona que a lo mejor diga, yo no me quiero complicar la vida. Coge el monoplato y va, fantástico. Me encuentro una subida, le metes todo, palanca. Le metes todo y para arriba, meto una bajada, le meto todo para abajo y para abajo, ¿vale? En eso sí, ahí vais a ganar. En simplicidad. Pero sí que vais a perder en desarrollo. Vais a perder en que, en general, de no sé que lo tengas, ya digo, que te gastes aquí en meter un 52, un 50-52. Muy bien, aquí le metas un 10, que ya tienes que llevar un buje especial. Aquí le metas un 10. Y todo el rollo, si no haces todas las cosas muy bien, vas a perder velocidad punta y vas a perder potencia en subida. Potencia en subida porque con un 32 en monoplato no va a subir lo mismo que si tiene un 27 o un 28 en el plato pequeño. No, posible, ¿vale? Y ya está, cada uno que haga lo que quiera. Yo digo, yo ahora por practicidad lo he cambiado así, pero ¿que estoy muy contento cuando llevo monoplato? Pues también, es muy sencillo. Sí que hay más roces. Monoplato también hace más roces, va la cadena siempre más cruzada, porque siempre está cruzando de un lado al otro. Y cuando llevas el biplato, no. El biplato lleva la cadena más en línea, cuida mejor la cadena y hay algún rozamiento menor. Hay un poquito menos de rozamiento con biplato, ¿vale? Y ya está. Así que, dicho esto, lo dejamos. Pero, cada uno que haga lo que quiera. Una persona, por ejemplo, novata, coger monoplato. Si podéis permitirlo, coger monoplato porque no vais a tener que pensar tanto. Para arriba, para abajo, le dais el cambio, para otro y ya está. Más sencillo. Una persona que diga, mira, yo no tengo mucho dinero, como me pasa a mí. Yo no tengo dinero, yo no puedo meterme un casero de 300 euros, un desviador de aquí trasero, un cambio trasero que valga 250 euros, cosas así, para que pese poco. O sea, yo no puedo permitirme esos lujos, ¿no? Meterme ahí 600 euros por hacer un pequeño cambio. Pues, en mi caso, me sale más a cuenta ponerlo en biplato. Porque voy a tener, voy a compensar, voy a tener más eso y ya está. Y un cambio, un casero trasero de esto, esto vale 25-30 euros. O sea, no te puedes comparar con 300 euros que te vale uno bueno para que pese poco. Uno bueno, un 50, me refiero, para que pese poco. Un KCNC de esos buenos, ¿vale? Así que es así, si tenéis poco dinero, yo cogería biplato. Va a ser el mantenimiento un poco menor y vais a tener más desarrollo para subir y para bajar, para todo. ¿Tenéis pasta? Bueno, pues meterle todo lo mejor de todo y, bueno, ganaréis en simplicidad y ya está. Y luego hay que tener en cuenta que luego cuando cambiéis esto, también son caros. Este es caro, pero se va a gastar un poco menos que el monoplato porque está repartido con el otro. Y lleva los dientes un poco más redondos, ¿veis? Entonces no sufre tanto el desgaste como un monoplato. Un monoplato sufre más del desgaste que un biplato porque es diferente el tipo de corona, ¿vale? Entonces también tendréis un poco más de inversión que os costará unos 80 euros, 60-80 euros el monoplato cada vez que lo cambiéis, ¿vale? Lo que queráis. Seguimos.